El cumplimiento de objetivos en esa ruta trazada para que podamos mejorar los índices en nuestro municipio, tanto sociales como económicos, en la generación de empleos. Son 13 proyectos de inversión social que acaban de ser aprobadas en vigencias futuras. De igual manera, dos proyectos de funcionamiento importantísimos para que no vuelva a suceder lo que en periodos anteriores ha sucedido, de que nuestros vigilantes al principio del año no cuenten con el recurso apropiado para darle continuidad y de la misma manera con las personas que trabajan en servicios generales, a quienes hoy les agradecemos por siempre estar aquí sirviendo a todo el equipo administrativo de la administración municipal, del consejo y a todos los ciudadanos que vienen a nuestros a nuestras oficinas. Así que, amigos de Arauca Ciudadanos, sé que en este momento se siente una esperanza, se siente un liderazgo y ya muchísimas personas han reconocido que esta es una administración comprometida que está trabajando de la mano de un consejo que también está haciendo ese acompañamiento, como hacía muchísimos años no se veía un consejo trabajando de la mano de la administración unido, un consejo que también hoy le permite al señor alcalde seguir avanzando en estos proyectos tan importantes y en los próximos días, como lo hemos anunciado aquí, ya estaremos viendo más y más proyectos de esta administración en ejecución, que muy seguramente estará trayendo ese bienestar, estará trayendo ese empleo, estará generando esa economía y que desde el consejo del municipio de Arauca le estaremos prestos y estaremos también realizando ese control político, esa verificación a esos procesos.